La construcción completa. Si tienes tu flota, te pone 29 de 30, pues eso es el límite que puede dirigir. Digamos a lo que le va a dar bonificador. Aparte de eso, ya no le empezará a dar bonificador, aunque puso del mando a la que está. Y de ahí lo mejor sería tener otro, no? Efectivamente. Tengo hangar, voy a poner hangar. Bueno, más bien bombardero, verdad? Efectivamente, vale. Y aquí puedo hacer un par de bombarderos. La construcción completa. La construcción completa. La construcción completa. Perfecto. Creo que ahora me puedo ir a casa. De hecho, lo puedo poner a mejorar. Y nave de construcción. La construcción completa. Vale, por aquí. Y lo llaman mina. Una mina. Vale. Vale. Y puedo unir esto. Ahora sí. Y ahora sí puedo mandarlas. Actualizar. Siguen haciendo reivindicaciones. Muy bien, amigos. Pues yo también os voy a hacer reivindicaciones, ¿no? ¿No os voy a hacer reivindicaciones? ¿Puedo? Creo que sí. ¿Te reclamo, por ejemplo, este sistema? ¿El proyecto especial está completado? No pasa nada. Viaje por agujeros de gusano. Sí. Eso es lo que estoy investigando yo. ¡Hasta! ¡72 meses! No hay nada que tardar. También quedan cinco meses. Estructores avanzados también. Es que estás dando cuenta de estas tecnologías que estás metiendo, ¿no? Lo de corbeta avanzada. Sí, están muy, muy bien, ¿eh? ¿Verdad? Porque te permite especializarte mucho más. Aunque no esté... Es que también a través de lasanya te. Hace mucho tiempo que sea pero... ¡Oh! Ejiste un c Yo tengo piratas, un K de piratas. ¿Dónde estamos? Bizarro, pero no sabemos. Plataforma mineral de extracción perdida. Anomalia encontrada. Vale. Vale, voy a hacer. Uh, va a tomar. Ingeniería. 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 Buah, como lo se remitaba. Sí, no sé. Ya que lo vi, la vamos a hacer. Habitabil. ¡Vamos, muy bien! Bien, después de eso, le daremos a... generar, generar, generar... generar, generar, generar. No hay que llegar. Bien, si lo son, posibilidades del accidente, más 5 por ciento y tengo viaje por agujeros de gusano y deje de putearme las estaciones valen a ver científicas anda esta está prácticamente sí y podemos explorar esto si explorar el gusajero de gusano natural vámonos vamos chicos system survey complete que ya están en una incursión y por qué no puedo contratar a porque no tengo espacios de líderes los líderes que contratas de los wild incesto de las hordas son bastante interesantes porque tienen como tres especiales son feos de cojones los que voy a entrar en guerra con los que voy a entrar en guerra monarquía electiva y los ciudadanos reciben con paz buenos cuantos esclavistas a ver que hacer algo al respecto no sé de qué plan de dónde han salido voy a hacer por cierto otra nave de construcción aquí creo que sí voy a expandirme hasta ahí infraestructura no bastantes bien de recursos la verdad cómo va la investigación de crucero son otra manera 3 meses y a los cruceros sí que les voy a meter naves de ataque Карate construcción ¡Suscríbete al canal! La destrucción completa. El protocolo de mano se activa. El protocolo de mano se activa. Logo de situación actualizada. El protectorado en otros sitios es una cosa muy distinta. No, no, vale. Pensaba que era un pacto de defensa. Da igual. Se me ha ido. No me hagas caso, bicho. Es pacto de defensa, solo que se llama protectorado. Ah, vale, sí. Sí, entonces tenía razón. No me líes, tío. Me parecía raro, porque te vienen dos escudos y el mensaje no es algo de... Es en mi vasallo, es en mi cosa rara. Tu cosa rara. La investigación completa. Torpedos, puntos de casco de crucero... Los torpedos pueden estar bien, ¿verdad? Pero los pos quemadores... Logo de situación actualizada. Sí. ¿Y qué pasa aquí? Que me ha muerto un maldito líder científico otra vez. Yo qué pesado. Más protagonista directamente. Vale, venga, vamos a poner este. Y luego ya lo cambiaré por otro, porque necesitaría poner... Un líder de verdad. Pero bueno, de momento no puedo. Vale. De acuerdo. Nuestro mundo Gaia, ¿cómo está? ¿Por qué nadie quiere tratados de migración conmigo? Bueno, porque migrarían a mi mundo Gaia, que es Molón. Y ya podría colonizar otros planetas. Vale. Ah, sí. Ahora toca diseñar cruceros. Y vamos a ver. Bien. Necesito una Dengar, por supuesto. A ver qué pasa aquí. Que he llegado al máximo otra vez de recursos. ¿En qué lo puedo gastar? Tengo 10.000 de minerales y 8.000 de energía. Estoy bajo mínimos. Tu expansión, tío. Bien. Construcción completa. Es que mola tanto expandirse. Sí. La burocracia aumenta. Para... ¿Cómo era? La burocracia se expande para satisfacer las necesidades de una burocracia. De una burocracia expansionesa. Algo así. Mmm... Mmm... Construcción completa. Que no voy a necesitar... Pfff... Venga, sí, granja igual. Resulta completa. Plaguelas amepas. O... Terraformaciones. O... Foro de hipercomunicaciones. Foro de hipercomunicaciones. De momento. Foro de hipercomunicaciones. No tiene mucho vapor. Resulta completa. Ojo, ya estoy otra vez. Cagón. 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 Lich. Can. Guindalichi. Cagón. Cagón. Hace un punto de caiga. Cagón. Mexicano. Sí. Eh... Vale. Vale. Pues ya está, lo que voy a hacer son más defensas. Obviamente una de engares, un par de engares más. Y por aquí, por ejemplo, yo qué sé. Bueno, además de mejorar esto, le puedo meter un par de engaritos por aquí. Me gustaría saber además, antes de hacer... Ah, vale, todavía puedo hacer por aquí esto. Puedo ponerle esto y una batería antiaérea, que ya tengo. Y las franjeras amebas, ¿cuánto hacen al día? 32. Oye, pues hacen mucho más. Sí. Y son 8 unidades, y estos son 8 unidades. Vale, franjeras amebas. Un disruptor está bien, y el láser está bien. Sí, lanzador de plasma y disruptores. Oye, pues sí, la verdad. Vigilancia, línea... Las pondría como naves de línea, de momento, sí. Vamos a ponerlas como naves de línea. Y además puedo usar pos quemadores. Evasión. Bueno, algo me da. Pongo un deflector y dos de blindaje. Así está completamente equilibrado. Y le voy a poner... Mini hangar. Se va a llamar. Mini hangar. Guardamos. De acuerdo. Necesito ahora... En mis bases estelares... Por ejemplo aquí voy a necesitar hacer un fondeadero. Tal vez otro aquí. Y quizás aquí, a estación Kerbo, le voy a hacer un astillero. Y... Mejorar el hangar, venga. Perfecto. ¿Cuándo podía yo declarar la guerra 66? Vale, es hora de empezar a hacer reclamaciones. Pequeñas. Pero reclamaciones... Eh... Voy a andar... Vale, de acuerdo. Eh... Debería hacer una reclamación aquí. Para poder acceder a esta parte, sí. Vale. Solo necesitaría un sistema. Agujero de gusano explorado. Y... ¿A dónde me lleva? Vale. ¿Dónde está esta nave? ¿Dónde está la puñetera nave? ¿Dónde está la nave? Justo al... Un reino me cago en... Vale. Pues nada. Bueno. Oh, artisan troop. Esto me gusta. Queremos ser vuestros mecenas. Trato hecho. Interesante. Muy bien. Y voy a ver, por cierto, porque no he mirado... ¿Dónde está la investigación completada? Yo tengo plantas de energía del 3. Observatorio de agujeros negros. Oye, pues esto sí puede ser interesante. Oh, laboratorio de física del 1, por ejemplo. No lo tenía todavía. ¿Pichu? Sí. Ah, sí. Vale. Que no sabías si estabas. Ecuación del infinito. Tecnoesfera. Informe de contacto, Leviatán. No, Leviatán es. Todavía no he encontrado ninguna. Ahora copio es. Sistema de investigación completada. Sistema de investigación completada. Vale. Analizar la señal del horizonte. Todavía no. Lo haré en algún momento, pero no. Todavía. Acuerdo de investigación, Miguel. Vale. Hop. Y este reino... ¿Por qué no? Vale. Almacenaje de recursos lleno. De nuevo. Gestión de flotas. Añadimos un nuevo diseño. Crucero Miningar. Y un crucero Miningar también aquí. De acuerdo. Y... De acuerdo. Vale. No puedo. No creo que no puedo, ¿verdad? No, no puedo reclamarles sectores. Porque nuestra filosofía de guerra no nos permite reivindicar este sistema. Solo podría declarar guerra probablemente para humillar. Bueno. Está bien. Construcción completa. Siguen superiores estos equivalentes. Vale. Y con mis estaciones defensivas realmente puedo... Puedo hacerlo. No está la puñetera flota ofensiva. No. Empece a ir. Vale. La flota ofensiva va a cambiar su base a esta. Hacíamos un bot. Y la flota ofensiva... Bombot no. Pues vas a ir a... Eh... Kerbal. Vale. Uh. Vale. A ver. Control de fuego. Alternativas de investigación. Central de energía del 2. Control de fuego. Y a ver. ¿Qué nueva tradición empiezo? Diplomacia. Creo que sí podría ser interesante diplomacia. Claro. Te salió antes lo de... Lo de los secuestradores, ¿no? Sí. Son como eventos para rescatar a gente de los piratas y eso. Habitabilidad. Azul. Vale. Sí. Creo que voy a intentar ya empezar a formar la federación. ¿Te parece? Eh, bicho. O bueno. Armonía. ¿Qué me da? Velocidad de crecimiento. No. Voy a hacer diplomacia. Venga. Puede ser interesante. Y la federación igual sí me espero a conocerte a ti porque así luego podemos nosotros ver el tema de nuevos miembros y eso. Vamos, todavía tardaré. Inhibidor, ¿huele? ¿Por qué tengo yo aquí un inhibidor? ¿Cuándo he hecho yo esto? Vale. Construcción completa. Eh, debería hacer una de... Equilibrada. Miningar, ¿verdad? Vale. También en diseñador de naves. Miningar, bombardero. Esto en momento. Vamos a poner flagelas. Y las de bombarderos también está porque manto... Está vale. Perfecto. Y esto que vaya mejorando. Y en momento así. Dejad de joderme las estaciones. No. Las naves se han instalado. No. Esta flota... A ver, esta flota está ahí. Esta es la que hace falta que vaya a su base. De acuerdo. Como las naves científicas. Vale, naves de construcción que las tengo aquí. Pueden ir aquí a la más cercana, ¿verdad? Más rápido, ¿no? La calculadora constante. No tenemos tiempo para esto, paso. Es que no quiero... No, no, porque... Me va a joder el planeta... El planeta mundo Gaia. Y eso no mola nada. ¿Qué pasa? ¿Es la calculadora constante para tu planeta? Ay, me confundió con lo del evento este de la señal del horizonte, tío. Bueno, da igual. He ganado influencia. No es una... Una gran ventaja, pero bueno. Es una puta mierda. Sí. Voy a intentar poner aquí otra vez estelar. Venga. Sé que me queréis declarar la guerra, amigos. ¿Puedo declararles la guerra? No, me queda un año para la guerra. Y fortalezas estelares. No, pero voy a hacer primero cañones antiaéreos. Vale. Mundo Gaia. Podemos aquí hacer mejoras por un tubo. Construcción completa. Yo solo quiero pagar... Con sangre. Políticas y edadictos. Festivales de paz. Está bastante en pie. Construcción completa. Salud. Todos los bienes de consumo. Ganancia y experiencias líderes. Mira, eso sí. ¿En cuánto puedo ya? Vale. Queda menos de un año. Y veremos qué pasa. Y reinará la paz. Construcción completa. Vamos a meterle a la flota ofensiva un poco más. Lo prepararemos por vosotros. Sistema completo. Sistema completa. Sistema completa. ¿Debería hacer otro tipo de crucero? Todavía no. Nada, de momento está bien. ¿No? ¿No? Oye. a ver si consigo descubrirte tío de momento tú conoces al hadeshi high kingdom es que estoy estoy descubriendo deben estar a tu sur verdad los conoces más dicho pues yo estoy en su territorio ahora mismo explorando ofrecer tratado de migración sí sí bien excelente tratado de migración con buscadores espirituales a ver vosotros qué tipo de mundos podéis colonizar bien y todavía podrían emigrar a mí sería magnífico eso por favor que venga gente para mirar en que mirar que está guay sí siempre está ahí es que si consigo que migren a mi planeta que tener nuevas especies en mi planeta eso quiere decir que podré muy pronto colonizar otros planetas que me ofrece un protectorado de acuerdo bigar placer confeter así donde están esta gente como están un poco a tomar por saco al momento voy a pasar me interesa aunque por otro lado podrían darme una defensa útil a ver qué me daría me costaría cero coma veinticinco influencia cada mes de acuerdo venga acuerdo de investigación que me ofrece cositas vincular sensores adeshi high kingdom así veo lo que están viendo esta gente y puede que te conozca pronto que eran tratados de migración ahora no hay malditos menos 17 bueno estamos ahí más cerca ya oh a manteni un canal saludo un 10% declarar guerra vale imponer ideología No, no se me uniría a nadie, vale. Todavía creo que no me interesa declarar la guerra. Tenemos equivalente. Voy a ver si puedo añadir algún crucerillo más. Aunque para ello necesitaría hacer fondeaderos. Fondeadero. Fondeadero aquí. Y es donde estamos, en Shariat. Que lo que puedo hacer es... Chilo de recursos, por ejemplo. Inhibitor de comunicaciones, no. De momento así está bien. Vale. De acuerdo. No, de momento nadie emigra. Chau. 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 Gracias.